Música Muy buenas a todos gente de Youtube, bienvenidos a otro video mas para mi canal Yo soy Kome, estamos en Kill Your Floor 2, la beta Vamos a probar este juego, es de supervivencia, es un shooter donde hay que matar Y ahora si que resistir a todas las oleadas de zombies que nos van a salir por ahí Entonces también tiene un modo de creación de personajes, modificación de armas, etc Como el típico juego de shooter Pero algo que me llama mucho la atención de este juego es esa forma de crear los personajes Ya que están bastante bien hechos, no se, me gustaron mucho la verdad Entonces ya no les quiero decir así que nada, que trae el otro, quiero mostrárselos directamente en un gameplay Y los voy a dejar aquí con una musiquita de fondo muy 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 guay Entonces vamos a darle y les voy a dejar este videito, espero que les guste Si es así recuerden revienten ese botón de me gusta de manera desesperada Y suscríbanse si no lo están, compártanlo para más Ok, nos vamos y vamos a comenzar con Killing Floor 2, la beta Y muy bien, esta es mi personaje, es la que creé, la verdad que está guapilla, está guapilla Ay cabrón, qué pedo, preparado Y la verdad que está guapilla, 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 está gu ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!